La actriz de la telenovela Patito Feo, Telma Fardín, denuncia al actor y cantante Juan D'Artes por violación. Hola, sean bienvenidos a una edición más aquí en Candy TV. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. La actriz argentina Telma Fardín aparece en el video denunciando una violación. Quien en ese entonces tenía 16 años presentó la semana pasada una denuncia penal en Nicaragua contra el actor y cantante Juan D'Artes de 54 años, quien ya ha sido acusado a través de los medios por otras actrices de abusos sexuales. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió en los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío. Y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta. Y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo va a darme mucho amor. Mira cómo nos ponemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición aquí en Candy TV.